Que ya estoy un poquito harto, quiero pasármelo ¡Ahora! ¡Ahora! Me cago en tu... en... me cago en su padre Y hola chicos y chicas Bienvenido en un nuevo vídeo y estamos en Geometry Dash, voy a jugar un nivel Se llama Stereot Mandes, vale Obviamente este nivel lo conocéis todo el mundo, vale Es del modo historia, del modo normal y corriente Pero he descubierto una versión que está muy chula He jugado un poquito, me han matado en el 26% Y he dicho, voy a subirlo Porque en serio, está muy guapo, le voy a dar un like Lo poquito que he jugado me ha encantado, os voy a dejar la IP En pantalla, vale, aquí lo tenéis Y por si queréis hacerlo vosotros Está muy guapo, en serio, o sea, y además te dan 3 estrellas O sea, que nunca vienen mal, así que nada chicos Vamos a darle cañita, o sea, el nivel Parece fácil, vale, he llegado al 23% Sin morir, y eso ya es un récord para mi Pero claro, igual luego se complica Es que lo que ocurre con estos niveles Es que parecen fáciles y luego ocurre algo Uff, que guapo esto tío, en serio Me encantan estos niveles sencillos tío Bueno, a ver, sencillos, que no he visto el resto Del nivel, igual luego se ponen súper Complicadísimos y explota La cabeza, pero bueno A ver, estaría increíble Pasarme el nivel en un minuto Pero, o sea A ver, os comento, estaría increíble pasarme el nivel en un minuto Un minuto o dos minutos Pero que va a ocurrir Que cuando acabe la grabación vais a ver Cuántos, eh, cuántos files he cometido Y cuánto tiempo he grabado O sea, cuánto tiempo he estado con este nivel Y me va a poner 20 minutos o más O sea que, joder tío, en serio Bueno, de momento es fácil No voy a... Joder tío, salta Que lento soy de reflejos tío, en serio Uff, vale Atentos Ya sabéis que yo hago cortecitos Y yo que no me lo paso Porque si no lo voy a agobiar Por cierto, si me notáis un poquito la voz Súper rara En plan Que si estoy... Que parece que estoy medio borracho Es porque me he levantado Y en serio Uff Y además me acabo de duchar Y estoy como súper relajado Y me cuesta hasta vocalizar En serio Madre mía Estoy como medio dormido, eh O sea, si te levantas Te duchas Con agua calentita Y luego te pones a grabar Es una idea malísima Y además no he tomado Monster Así que No he tomado nada, de hecho Ni he comido Ni nada O sea Madre mía Normal que esté así de medio drogado Vale Aquí estamos Uff, me está picando hasta los brazos y todo ¡No! ¡Dios! ¿Qué acabo de decir? Y ahora encima viene esto Que esto sí que tiene la pinta De ser más complicado, chaval ¡Dios! Que me lo estoy pasando No voy a abrir mucho la boca Que me matan, eh Madre mía Si veis que me callo Es que no puedo hablar, chicos No quiero morir ¡Dios! Pero como me lo estoy pasando La primera Bueno, la primera La segunda Ahora, eh Algún error voy a cometer Estoy nervioso Madre mía ¡Dios! ¡Bueno! El que faltaba Para la... El que faltaba, tío Voy a poner un poquito de pausa Que me pica el cuerpo entero Vale, chicos Os comento El nivel es fácil Lo que pasa es que la nave espacial se me da muy mal Y voy a palmar un montón de veces Lo digo en serio, o sea Dios, ¿dónde me he metido, tío? ¡No! ¿Pero qué haces? Me ha pasado lo mismo que antes, tío Vale, esta parte En serio En serio Me va a causar muchísimos problemas A ver Aunque me lo paso otra vez A la primera, tío Pero que... Vale, no No me lo paso a la primera Porque obviamente Enrique Mubi, pues No se va a pasar un nivel a la primera Bien Saltamos O sea, quiero decir El primer intento Sin tener que hacer cortecitos A la hora de grabar Ni editar Eso es imposible para mí Pero bueno A ver Está guapo, tío O sea, esta versión de... Que no es una versión Está completamente cambiado Pero bueno Es como si fuera otro nivel nuevo Vale Chicos A simple vista parece fácil Pero en realidad La nave espacial es muy complicada ¿Vale? O sea Me va a causar un montón de problemas Lo digo en serio Esta parte, esta parte, esta parte Porque a ver Para mí igual es fácil No, no, no No es fácil, no Lo que pasa es que ahora mismo Lo estoy consiguiendo De pura suerte Ey, pues tampoco Ostias Pues lo estoy consiguiendo bien, eh Ala, tío O sea ¿En serio? Dios, pues parece más difícil de lo que es, eh O sea Lo digo en serio Ya me diréis vosotros en los comentarios Si os ha costado mucho hacerlo, ¿no? Si lo habéis hecho Si no lo habéis hecho, no Claro, obviamente Vale Tranquilo Ahora viene esto, tío Este tío hay que tener mucho cuidado Porque yo no estoy absolutamente Ostias No me pongáis teletransportes, por favor Que no los he utilizado nunca Eres tonto, chaval O eres tonto Me digo a mí mismo O sea Soy tonto, tío ¿Para qué saltas ahí? Vale Vamos a ver Madre mía, tío En serio Voy a llegar hasta el robot Ahora mismo Sin chocarme ni una sola vez Fijaos, atentos, eh Qué bueno me soy Por cierto, chicos Dejame en los comentarios Si alguno de vosotros Sabe Más niveles como este De chulo, vale O sea Igualito que este En plan O sea En plan como este Facilitos En plan Que estén chulos, vale O sea Es que este nivel me encanta Lo estoy jugando Me está encantando Y nunca encuentro niveles como este Me cuesta un montón Encontrar niveles tan chulos como este Lo digo en serio O sea No sé, o sea Y no me pongáis Niveles de 8 estrellas, eh Por favor, lo pido Lo digo en serio, eh O sea Vamos a ver Venga, despacio, despacio Ush Dios Me matan, eh Es que me matan, chaval Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Me pongo nervioso y me matan Madre mía Madre mía Aquí puedo detenido, vale Atentos Vamos a llegar al robot Que es la parte más complicada Madre mía Que van a matar No sé ni vocalizar O sea, no sé qué me pasa Por la mañana Vale Atentos Madre mía, madre mía Esto es cuestión de tranquilizarse De hecho, voy a tener que jugar El modo ¿Cómo se dice? Práctica Porque, en serio, o sea Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Dios Lo que no sé Es lo que viene ahora Es lo único malo Al no saber lo que viene Igual me matan Estoy súper nervioso, chicos Si me veis que no comento Lo siento mucho, en serio Es que no puedo Madre mía Qué bueno estoy jugando, tío Si es que Se me han dado Lo pro que soy Vale Es broma, eh O sea, por si alguien no lo ha pillado Vale Atentos Esta parte Es la que más me están matando Que no vocalizo, tío Cuando me ducho Vale Ahora me pongo a reírme Si me río, ya me caigo O sea, si me río, me choco Eso está clarísimo Así que, Enrique, no te rías No hagas el tonto Porque es que, en serio Que me lo quiero pasar ya Que tengo que grabar otras Dios, casi me doy con eso Que tengo que grabar otras cosillas Vale Madre mía, tío Que me van a matar Hay mucha tensión, eh Acumulada aquí Vale, ya Atentos La parte complicada Al menos para mí, eh Bueno, a ver Tampoco es tan complicado Pero claro, es que yo Soy un poco mosca Vale, atentos Madre mía Pero tío Tú eres tonto, o sea Soy tonto ¿Qué pasa? O sea, es que no lo entiendo ¿Sabéis lo que pasa? Que el robot está un poco retrasado A la hora de saltar Vale A ver El retrasamiento del robot Salta bien, hombre Salta bien O sea, es que eso de mantener pulsado Para saltar, tío Es una cosa Que me entra la risa O sea Es como Como que no vamos Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, tío Ahora sí Vale Esto es fácil Solo tenemos que saltar un poquito No te pongas nervioso, Enrique No hagas el tonto Por favor, te lo pido Que meta un chillido Que llamo a los vecinos y todo, eh Vale Que ya estoy un poquito harto Quiero pasármelo Ahora Ahora Me cago en tu Me cago en su padre Con el robot Y me está dando un montón de problemas En serio Vale, atentos Atentos Que os voy a decir donde fallo siempre Aquí Aquí fallo Salta hombre ya Pesado Vale, atentos Atentos Ahora viene lo más complicado En lo que me choco todo el rato O sea Esto no, o sea Esto es facilísimo Me refiero a La nave espacial, tío Como me voy a chocar Me voy a enfadar Dios Y no me choco, ¿sabes? Como he tenido tanta potra Yo no tengo las paredes Por si acaso A ver si las paredes van a ser Van a tener pinchos Y me matan Ay, madre mía Que me lo paso ¿Os imagináis que muero justo ahora Antes de pasármelo? ¡Dios! ¡Uh! Me lo pasé, tío Me ha costado un montón, chaval O sea Lo digo en serio, eh Vamos a ver cuántos intentos ¡60 intentos! ¡Y media hora grabando! O sea ¿Os acordáis de lo que os he dicho antes? Que os he dicho Estaría guay pasármelo en un minuto Dos minutos Ahí tenéis Media hora grabando Con el dedo así Y pinchando en el ratón Para saltar, tío O sea Pero bueno, chicos Ha estado guapísimo el nivel Me ha gustado mucho Tengo que decir que este nivel Sí que tiene tres estrellas No como el anterior Que ponía tres estrellas Y era imposible Pero bueno El caso este sí que está bien puntuado Está bien hecho Está divertido Estos niveles me gustan Así que nada Espero que os haya gustado a vosotros también Que os haya divertido el vídeo Ya sabéis Like y compartid Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!